Estas en la IsiMezcla con DJ Isi ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada, dejándome solo loco y sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si ya estabas ciego, loco y sin tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que en primer día? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? Si soy feliz con ella Respondí que peleamos, más muero de amor Si no estoy con ella A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos, me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, razón y deseos, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar No me dejas cantar en tus recas como otro te encanta Ni me dejas gritar que te quiero con mucha ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Quintarra de la tierra, para ti En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones, no desprecias No me abandones, no desprecias mi amor linda morena Trato de abandonarme, ay Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor DJ Easy arrasando con las copias Trigenita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y desde Oaxaca, México Saludamos a nuestros hermanos latinos Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te iba a querer Pasé tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije que te quiero Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te iba a querer Que no te creas de quien te iba a querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti ya había tenido otro querer Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía No estés triste por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes No te atormentes Sabes saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltabas del aire Luna llena, cómplice y traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Amor Ya no sufras más Ya se va a realizar el sueño de amor que más adelante Y yo Me voy a quedar triste ya, te alejarás Sin importarte nada Yo sé Quien no fui para ti Y lo que se quedó se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a estar Voy a pintar mi rama Me alejaré Te dejaré Y que suerte Y que suerte Mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta O que no tiempe con... Chau Y que suerte Y que suerte Mi alma Y que suerte Tener junto Y que suerte Y que suerte Más Con tus besos me adapté a tu amor, de tu cuerpo tengo sed y bebo una y otra y otra vez Me derrites con una mirada, en ti mi no me disgusta nada y eso tu lo sabes bien Si pudiera detener el tiempo, con placer la haría, sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante, y en verdad decirte que me des tu amor Para no morirme Por amarte sentirte Para no morirme tu dueño, por ganarte y compartir tus sueños Y que nos corrige más Que no hiciera para retener, que estuvieras en mis brazos siempre, pero todo está en mi lugar Si pudiera detener el tiempo, con placer la haría, sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías DJ Mezclando en vivo He visto entre los árboles tu pedro, que jugaba con desnudo De pronto se agotera el sentimiento y mi mente eres tú El sol te está mirando por delante, el mar te está mirando del sol Te miro de repente el horizonte, estás tan bien como tú Corazón, que me has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Te miro de repente el horizonte, estás tan bien como tú Corazón, luna llena canción de amor 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 El único y original.